¿Dónde estamos? Hola. ¿Dónde estamos? Pues estamos en un maravilloso pueblo. ¿Qué se llama? Junquera. Junquera o Jun... No, Junquera. Junquera, pero antes era Junquera, ¿no? O algo parecido, ¿o qué? Sí, sí. Pues cuéntanos yo. Eso significa prosperidad. ¿Dónde? Sí. Prosperidad de juncos en Junquera de Henares, siguiendo... ¿La ruta de los Henares? La ruta de los Henares. Porque, mirad, nos han seguido las cigüeñas. Ahí están las cigüeñas, en la torre. Esperándonos. Chulísimas. Bueno, y aquí también tenemos algunas cigüeñas preparadas. Estamos en el palacio de los Mendoza. ¡Ay, sí! ¡Mira la torre! Oye, sí. Pero, pero, contadnos. A ver, venga, ¿quién nos cuenta, chica? Buenas tardes. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Os cuenta. ¡Mónica! ¡Empaca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, va! Ven, vamos a hablar con Mónica. Ya verás. Oye, pasáis mucho. Hola, Mónica. Hola. Ay. Perdonad. Hola. ¿Qué tal? Bien. Oye, muchas gracias por atendernos. De nada, hombre. ¡Qué guay! Hemos estado aquí esperando a nuestro productor, pero ya lo tenemos aquí. ¿Has visto qué majos? Sí. Ay, pues nada. Aquí estamos en vuestra tierra. ¿Es de aquí? Sí. Sí. De siempre. ¿De toda la vida? ¿Desde que naciste? Eso es. ¡Ay, qué suerte! Además que sí, además que sí. Es muy bonito este palacio, ¿eh? Sí. ¿Es de los Damas Alonso, no? Eh, no. De los Mendoza, yo creo, ¿no? Sí. Estamos como en casa. Siéntate. No te preocupes. ¡Mónica! Vamos a sentarnos. ¡Ay! ¡Ay, que yo estoy muy cansada! Yo también. ¡Ay, de los Mendoza! ¡Madre mía! Sí. ¡Por Dios! ¡Mates melliza! Que si no me quedo conmigo. Te iba a decir, ¿qué hagan los tuigos de Molina para pasar de la tumba? Uy. Oye, y cuéntanos. Esto de los Mendoza, mira, aquí tengo yo mi chuleta. ¿De dónde viene esto de los Mendoza? ¿A este señor qué le pasaba al Mendoza? Este. No tengo ni idea. Ni yo tampoco. Aquí lo pone. Lo que pasa es que no me he puesto las gafas de ver. Sí. Pues yo de los Mendoza de toda la vida, pero no sabría decirte. O sea, nada. Pues ya lo sabe. Ni conmigo. Nada, nada. Le damos información. ¿No has suena lo del tenorio mendocino? Sí. Pues eso es de los Mendoza. Claro. Es que ha habido más Mendozas, porque también ha habido cardenales y demás. Una familia muy amplia. Por eso, sí. La familia de los Mendoza, pues una familia muy importante, arraigada aquí en Guadalajara. Sí, puede ser. Claro. Y mira, y aquí en Yonquera. Mira. Sí, sí. Porque menudo palacete tienen. Sí. Ahora aquí está muy reformado, ¿eh? Sí. Sí. Hay muchas cosas nuevas, sí. Sí. Pero es que es muy antiguo, Mellí. Si no estuvieran reformados se caería. Ya, pero podrían haber puesto... Bueno, las cosas que están bien hechas duran bastante. Más, sí. Yo creo que sí. Eso sí. Pasa que esto... Yo creo que sí. Con tantas propiedades que tendrían seguramente, pues... Uy. Estaban formados. Alguna, pues... Qué suerte. Qué suerte. Claqueaba. Eso es. A ver si encontramos un Mendoza. Alguna de nosotras. ¿Tú crees que lo has estropeado arreglándolo? Como estaban. Hombre, yo creo que no. Porque si lo arreglas, porque si se cae o lo que sea, pero... Bueno, le han dado un toque en un estilo moderno. No está mal tampoco. Está mal, no está mal. Me he enterado de que aquí es muy típico una comida que es... Que es el cordero, pero que se hace con una cosa que se llama... Breve, o algo así. El breve, sí. El breve. Cuéntanos lo que es el breve. Eso es típico de por aquí. Pues... A mí, bueno, no me gusta mucho, pero sí. Es un... Como un aliño. Que la hacen yo creo como a base de vinagre. Sí, sí. Lo que pasa es que cada sitio tiene su receta y no... No, no lo sueltan. Eso es como un secreto. Ah, qué curioso. No, no. O sea, te venden a lo mejor botellas, te venden... Pero no dicen en la receta realmente. Y eso se echa en el cordero. ¿Solo? Sí. ¿Y para las ensaladas estaría bien bueno? No creo, eh. Es que a mí no me eso porque es mucho vinagre. Hay veces que echan romero o especias. Pero a lo mejor se puede usar para otro tipo de carne. A lo mejor para el cabrito o para el cochinillo. Sí, bueno, para el cabrito sí. A lo mejor para el pollo. También hay gente que lo echa para el pollo asado. ¿Ah, sí? Pero como da mucho sabor, por eso suele ser para el cordero que es más... Es más fuerte. Eso es. Cordero, cabrito y todas esas cosas. Pero vamos, que es algo que cada maestrillo tiene su librillo, no sueltan prendas. Bueno, que ya me he enterado. Siglo XVI. Ah, mira que bien. Y tenemos unos emblemas, un escudo de la Mendoza, que lo tenemos allí. La luna y el escudo de la Mendoza. Sí. Sí, 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 sí. Aquí tenemos la luna y los escudos de la Mendoza. Y aquí tenemos... Que nadie quiere salir. Nadie quiere salir. Luego la... mucho mucho y luego la vergüenza. Muy bien. ¡Begi, ven! Aquí hay una concha que acabo de descubrir. ¡Ay! Es verdad. ¿Tú no sabías eso? ¿A la de la concha esa? Sí, lo sabes todo. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! No tengo ni idea. Soy Isabel, pero la he visto, pero nunca he preguntado el misterio de la concha. ¿Y tú sabes la rase tan breve? No. No. ¿No la quieres decir? No, no, no la sé, de verdad. De verdad que no la sé. Bueno. Isabel, te hemos pillado. Bueno. Tampoco pasa nada. No pasa nada. Sí, somos inocuos. Claro. Inocuos, inocuos, inocuas, inocuas. O sea, en el otro día... Nos comentaron en nuestro podcast, que ya sabes que tenemos nuestro podcast, nos comenta un seguidor que se le vino el mundo abajo en cuanto dijimos ustedes y ustedes. Y es que yo me invento las palabras. ¿A qué viene? Claro. No le parece interesante. Y mi belleza dice, pues será interesante. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué barracado. Pues, es mucho, si el caso es reírse. Sí. Claro. Porque si no, la vida ya es complicada. Sí. Tomar la vida en serio es una tontería, Isabel. Mira, ¿has visto las cigüeñas? A ver. Las cigüeñas del canal que han venido aquí. Mónica, ¿nos acompañas un ratito? Venga, vamos a ver las cigüeñas. Bueno, así vamos a ver las cigüeñas por aquí. ¿Qué quieren? El campanario. ¿Esta iglesia? ¿Cuántos años tiene esta iglesia? No lo sé. Muchos. Pero sí que está reformada. También. Sí que se estuvieron haciendo... Sí. Porque sí que se estaba cayendo a cachos. Y sé que hace años estuvieron haciendo como... Pues en las fiestas del pueblo y demás, como un bingo solidario, no sé qué, no sé cuántas, para recaudar dinero y poder reformarla. ¿Esta es la amistad de la granja? No. Ah. Esa estaba más lejos. Esa estaba fuera del pueblo, sí. ¿Y por qué me llamo en la granja? ¿Por qué me llamo en la granja? ¿Qué? Pues no lo sé, pero siempre ha sido... Sí, la Virgen de la Granja es la patrona de aquí. Es la Virgen de la Granja. Es la patrona. Te lo voy a contar. Es por la peste. Seguir, seguir, seguir hablando. Que ahora yo estoy muy construida. O yo no sé, es por la peste. Ah, por la peste, sí. Sí, déjalo, déjalo, sí. Ay, no tengo ni idea yo de eso. Cuando hubo una peste, cuando hubo una epidemia de peste, hace muchísimos años, y entonces la Virgen fue la que ayudó a que se salvaran, y entonces... Sí, que aquí hay mucha creencia sobre la Virgen, ¿sabes? Milagrosa. Milagrosa, sí, que se apareció en las tartas, y bueno. Y me han dicho que hay una tradición también muy chula, de los quintos. Sí, ahora el último, pues del 30 de abril al 1 de mayo, pues esa noche es de los que cumplen los 18, que plantan un mayo, o sea, así enorme en la Plaza de Toros, y los enamorados, pues llevan un mayo a los balcones de las muchachas. ¡Qué bonito! Sí, lo que pasa que antes era más para todo el pueblo, o en la época de mi padre más, era más para todo el pueblo, y ahora es más como un macrobotellón. Ah. O sea, que está la tradición, pero más por la fiesta que por otra cosa. O sea, se ha podido visitar los chavales, ¿no? Claro, porque antes iban a la mili, entonces, claro, se ponía eso, y invitaban a todo el pueblo, o se hacían un baile y demás. Y ahora ya no, ahora ya es como una fiesta hasta las, pues hasta el día siguiente, y eso. ¡Qué guay! Se han modernizado, sí. Pues bien. Sí, sí, qué guay. Sí, cada época lo suyo, claro. Cada época lo suyo. Por lo que veo, eso es un pueblo muy moderno, porque claro, reestructura todo, se modernizan, o sea, eso está fenomenal. Sí. A quien le guste. A quien le guste, claro. Como todo. Yo hay cosas que, yo soy muy partidaria de la antigua. Oye, fíjate, menudo trampantojo tenéis aquí. Sí. ¿Y esto? ¿Esto es bonito, eh? No, 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 no. ¿No? No, no. ¿No? No, yo creo que no, vamos. ¿El parque es ese? Porque además solamente hay que ver la iglesia esa que está ahí, y esa iglesia aquí no ha estado nunca. O sea, la iglesia es la que es, no hay más. Pues lo mismo es algo en un pueblo hermanado o algo así. Sí, puede ser. Sí, porque además tantos portales por ahí seguramente. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, también podría ser, sí. Parece mexicano en la plaza esa. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Un pueblo y otro yunquera, ¿eh? Sí, es verdad. Nada más que me dé de Henares, solamente yunquera, en Málaga, en Andalucía. Sí, yo no he estado mellí, tendríamos que ir a comer pescadito. Bueno, pues el próximo, pero es que no tiene hache. Ah, vale, entonces no. Si no tiene hache y que vamos en la ruta del Henares. Claro, vamos en la ruta del Henares. ¿Está cerca por aquí Lenares? Oye, pues vamos a Malaguía. No, también está lejos. Ah, Malaguía de Lenares. ¿Y a Spilosa de Henares? Claro, a Spilosa de Henares. Carrascosa de Henares. Carrascosa de Henares. Uy, qué guay. Sí, sí. Bueno, pues... El Henares pilla lejos, igual que la ermita de la granja. Está lejos del pueblo también. ¿El qué? Me ha preguntado el Henares lo que pilla lejos. Está cerca de la ermita de la granja. ¿Y coméis truchas o no? A mí no me gustan las truchas. Pero sé que yo no. Habrá gente que las coma. ¿De aquí? Pero no. Pues bueno, las truchas lo estamos hechas. Aquí hay muchas tradiciones de taurina. En Yunquera. ¡Uf! Es horrible. Sí. Es horrible. Toros para todo. Horrible. Bueno, como en los pueblos podemos estar alguna vez. Pues porque... No sé. ¿En los toros? ¿El qué? En aquel pueblo que estuvimos aquella vez. Que había toros para todo. Para todo el pueblo. Había actividades de toros para la gente mayor. Para los niños. Para... Sí, ¿te acuerdas? El verano pasado, viendo nuestra actuación. Sí. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Bueno, pues... Bueno, pues... Sí. Pues aquí hay mucha tradición, taurina. En estos pueblos de aquí alrededor, todo. Sí. De encierros, pues... Que si capeas, que si más encierros, que si huelladas infantiles... ¿Huelladas, hija? Pues son como unos huelles chiquititos para los niños. Ah, huelles. Huelles. Sí, es que se llama huellada. ¿Qué habrás entendido, Megui? Huelladas. Huellas. Huellas. Ah, huellas. Sí. De su época. De su época. De el pañolítico. De la huella del pañolítico, claro. Eso es. Así es. Entonces aquí, por ejemplo, igual hay mucha tradición de eso. De toros. Y recortes. Y recortes. Sí, sí, igual. Todo lo que tenga que ver con el mundo del toro. En la plaga y en el campo. Y en las calles. Allá toro suelto. Eso es, campo, calles y plaza. Qué miedo, hija mía. Sí, a mí que no. Recuerden lo que tenemos nosotras abajo. Y nos vamos al parque. A ver a más gente. Fíjate, qué bien organizado tiene toda la parte de reciclaje. Me parece esto un putazo. Además completo. Sí. Muy calzado. Para el aceite, vidrio. Para las mellizas. Ahí uno que pone mellizas. El papel bien colocadito. Que siempre... Sí. No sé por qué no pone más. Es un teledón. Por aquí. Aquí la asociación está de... De comunidad de lenares. Pues hay que decirle a la comunidad que nos pongan más. ¿Ves? A biciclar. Claro que sí, que no falte. Mira, y esto es nuevo. El gris. Esto es de polvo. Polillas. Se lo van a llevar mañana a tu. ¿Y tú cómo se lo van a llevar mañana? ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos. No, se los llevan a otra calle porque aquí estorban. O sea, el camión no puede recogerlo. Ah. Claro. ¿Han quitado los teledas sotervados? ¿Los contenidos de resuelven y ahora los han cambiado? ¿O eran...? No, ahora están cambiados. Son nuevos. Son nuevos. ¿Los teníais estos que... No, no, no se perdió. Pero era mucha separación, ¿no? De cosas. Sí. Bueno. Sí, es muy difícil, ¿eh? Es muy modernos, ¿eh? Es muy difícil reciclar. ¿Quieres contarnos qué se hace aquí, en este pueblo, para la juventud? Pues se suele dar vueltas por ahí y sentarse, no sé. Ah. ¿Ves al parque a sentaros? Sí, a comer pipas. Ah, y a comer pipas. Qué sano. Claro. Sí. ¿Y luego los fines de semana al centro joven? Pues aquí va a tener centro joven, ¿no? Claro. Claro. Muy divertido. ¿Y qué hacéis en el centro joven? Sentarnos en el sofá o jugamos al ping-pong. Ah. Lo hacen seco. Sí, a veces hacemos... Partidas de fútbol. Es fútbol, ¿qué dices? Tú no. Nosotros sí. Eh, ¿cómo se llena? Tinieblas. Hacemos tinieblas y, pues depende, juegos también. ¿Qué son tinieblas? Bueno, son por... Pues se apaga, se apaga, es como un escondite, se apaga la luz, baja las presiones y uno cuenta afuera. Nos escondemos y nos tiene que encontrar y tiene que decir el nombre al que ha tocado. Ah. Por ejemplo, si toco este y se llama Reunín, le digo que se llama Marcos, pues no vale. Sigo ligando. Ah. Bueno, nos hemos preguntado a un bebé, ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo os llamáis? Yoitana. ¿Han? Yo Raúl. Yo Akra. Sí. ¿Nos conocíais? Nosotros somos las leñitas de Castilla-La Mancha. Sí. ¿A qué nos conocíais? Claro. Sí. Bueno, y nos siguen, son seguidores aferrimos de nuestro canal. ¿A que sí? Sí. A ver, pues nada. ¿De siempre o a partir de hoy? De siempre. De siempre. ¿Saben qué? Me llamo Pepita y tú Carmencina, ¿a que sí? Sí. ¿A tú? Sí. Y que vamos por los pueblos de... De Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha. Sí. Claro. Conociendo a la juventud, que nos cuentan lo que hacen, las costumbres de los sitios. Sí. Las fiestas. ¿Y qué hacemos en las fiestas? Era la disco móvil. ¿O venís? ¿Vienen buenos DJs? Sí. Y a los toros también, por la mañana, por las tardes. Se nos han dicho que hay mucha afición de toros. Claro, aquí todo el mundo es taurino. Todo el mundo le gustan los toros. ¿Tú también? ¿Pero tores o haces de cortes? No, no. A mí, yo fui una vez a una capa y me pillo la vaca, así que yo no vuelvo a meterte. Qué guay. Charval, pues a ver, las vacas que van a hacer, las vaquillas, pobrecitas. Se me da mucha pena, chica. A ver, a mí me gusta verlo. A ver, la pena cuando les clavan. ¿Es un atens? No, pero hay... En la plaza de toros. Ahí es cuando las matan, hay corridas y eso. En la plaza de toros, ¿no? Sí. ¿Y habéis ido ya a los quintos o todavía no? Es el martes. El martes. ¿Y vosotros os toca o no? No, no. ¿Cuántas queda? Unos cuatro años. Unos cuatro años. Bueno. Eso se pasa así, ¿eh? Sí. Ya, sí. Contanos más cosas y sabéis la receta de una cosa muy rica que nos han dicho que se come aquí con el cordero que se llama Breve. ¿Sabéis la receta del Breve? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del Breve? No sé. ¿Qué suena? No, 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 no. ¿Qué suena? Pues es una cosa típica de aquí que se le echa el cordero para avisarlo. No sé. Oh, mira que nos vamos a ir a la receta de una de Meiji, ¿eh? Bueno, a lo mejor son vegetarianos. Podríamos conocer cosas típicas de aquí, de Junquera. Cosas típicas. Sí, nosotras somos las médicas de Castilla-La Mancha. Y nos han hablado de cosas. Por ejemplo, los quintos. Que son en mayo. Son en mayo. Ya dentro de nada, ¿no? Ya dentro de nada. Los chicos que cumplen 18 años se van a por un árbol, a por un chopo, que lo dicen, y lo suben a la plaza de toros. Y allí, pues, lo tienen que poner pino. Y luego hacen una fiesta, se tiran hasta las nueve de la mañana, o sea que sí. Bueno, como ya tienen 18. Ya tienen 18, ya pueden acostarse tarde. ¿Y la receta del breve? No tengo ni idea. Yo es que no soy de aquí. No vamos a encontrar la receta del breve. No, bueno. No, no. No sortes tampoco, pero queremos mucho para la provincia. Sí, y la receta del breve también. Claro, claro. A ver si nos dan la receta mágica. No sé, pues a lo mejor por ahí en algún bar. Yo no, no tengo ni idea. Que tienen buenas, buenas... Buena hostelería, buen... Sí. Buena mano, pues sí, sí, sí. ¿Es muy conocido el Ortega? Sí, el Ortega, el Plan B, que también es de ellos. Es del mismo. Ah, ya. Hasta luego. Aquí veo mucha frianda. No es por nada. Es que hace frescor. Sí. Hace frescor. Y he visto así alguna cara que les he dicho y han puesto así. Una cara así, un poquito rancia. Y yo no sé si tampoco... Es que son muy tímidos aquí en este pueblo. Es que aunque yo soy pepita, a mí me da un poco vergüenza. Bueno, pues si quieren nos traemos algo y ya está. Y merendamos. No, pues yo que no sé. ¿Y preguntamos? Es que nos miran y es como... Claro, pero es fechera porque no nos conocen. Claro. Tendremos que poner ahí un vídeo. ¿Dónde? Un escudo de la Mendoza. Claro. Seguro que esa casa también es de los Mendoza. Es así una cruz y luego una luna. Una luna, pero eso ya no se sabe. Esto ya es la iglesia. Claro. No, pero no está muy bonito, ¿eh? Sí. Oye, y porque aparte de hacer la Ruta de Lenares... Sí, vamos a ir a otras ciudades más diferentes. Hemos venido... Ah, sí, es verdad que... Uy, madre mía, que ya se me ha olvidado lo que lo importante que es. Vamos a ver. Ya me he acordado, ya me he acordado, ya me he acordado de lo que hemos venido. De verdad. Es que se me había olvidado, tío. Melliza. ¿Y lo que hacemos aquí? Pero vamos a ver, un momento. Quería que veníamos siguiendo las cigüeñas. No. Sí, sí. A ver, a la que se me olvidan las cosas es a mí. Bueno, pues a mí se me ha olvidado hoy. Hoy estamos cambiadas. Hemos venido para una acción muy importante, que aunque parece que las personas aquí no son solidarias, lo son. Y mucho. Y mucho. Sí. Hasta luego. Hola. ¿Ves? Esta no sonríe. Sí. Seguro que no son de aquí. Porque tienen una asociación que se llama Proyecto Junquera. Sí. Vamos a ver dónde tienen la sede, que ya me lo han dicho. Lo que pasa es que yo no soy la calle todavía, pero tenemos que poner este. E invitarlas a nuestro próximo podcast. Sí, porque ya tuvimos a una persona muy importante de ese proyecto. Que hace una labor muy importante que se llama... Micropigmentación. Berta Valenciano. Ah, quería que decías lo que se llama, lo que hace. Sí, sí. Berta Valenciano, que le ha ido por la radio, ¿eh? Claro. Le ha ido por la radio. Le ha ido. Sí, 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 por la radio sale Berta Valenciano. Vamos a ver, es que en nuestro programa vienen personas importantes de la provincia. Sí, 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 sí. Parece que no, pero sí. Berta Valenciano es alucinante. Así que, dicho esto, emplazamos a Proyecto Junquera para el próximo día. Sí. Y tengo que decir que me ha encantado conocer el Palacio de los Mendoza y conocer alguna tradición de aquí. Sí, 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 sí. Muy guay, lo comentaremos el próximo día. Claro, a ver si alguien nos dice, nos escribe y nos dice la receta del breve, por favor. Pues ya nos lo han dicho, vinagre, aceite. Sí, pero más cosas lleva. Pero a mí me gustaría que no se pusiera en el cordero, que se pusiera en otra cosa. No, pero tú lo puedes poner donde quieras. Me han dicho que no. ¿Cómo que no? Solo en el cordero. Oye, este Junquera como mola, ¿eh? Sí, tía. Es la ciudad de los juncos. Es muy próspero. Eso significa prosperidad. Sí, y tienen, ¿qué tienen? Como, como la Asociación Proyecto Junquera. Ah, quería que íbamos a hablar de la patata. ¿Por qué? Ah, porque hay que hacer la fiesta de la patata. ¿Y qué es eso? Pues hacen una fiesta que ponen patatas de todas las maneras. ¿Sí? Sí, yo no sé, yo no he venido nunca. ¿Te has venido? Pues habrá que venir. Habrá que venir. Habrá que venir otra vez a la fiesta de la patata. Sí, sí. Y fíjate qué ambientazo. Es que, de verdad. Sí. Mira, aquí es donde está la sede de nuestras amigas que vienen el próximo día. Que por ese favorío. Claro. Lo de antes, ¿no? Sí. No sé. ¿Vemos, preguntamos a ver si hay alguien? Venga, vamos. Vamos a preguntar. Uy, mellida. Es el mitra de mellida. Qué torpeza. Hola. ¿Qué tal? Pellizas, nos lo dicen. No. La gentima, con busan de esto a cerrado aún. Está cerrado porque, claro, esto es improvisado. No, no, a ver. Pues van a venir al próximo podcast. Súper interesante. Sí. Además, tienen un proyectazo, ¿eh? Sí. Tienen un proyectazo. Mira a nuestros amigos. ¿Dónde vais, chicos? A las piscas. Ah, a las pistas. ¿También no habéis llegado a las pistas? ¿Qué os diré? Melliza. Derecha, izquierda. Hay que mirar. Ah. ¿Quién son nos ciegas? Ay, cuéntate. Qué deportistas, estas chicas. ¿Dónde vais? Van a la fiesta. A cenar. ¿A cenar? No, 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 no. Ah. Tiene que dar visión, entreno. Sí, sí. Ah, ¿y qué hacéis? Somos las mellizas de Castilla-La Mancha, chicas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Estamos grabando nuestro podcast. Es como mola. ¿Qué ves? Sí. ¿Dannos? ¿Sois un equipo deportivo? No. No. Praticamos queiboxin. No me digas. Queiboxin. Qué guay. O sea, con vosotros no se mete nadie, ¿eh? No sé. Pues solo esto con esta. Ni que se atrevan. Qué guay. ¿Cómo os llamáis? ¿Tu nombre? Cora. Cora. Zaira. Naira. María. Leire. Ay, qué nombre más bonito. Sí. Gracias. Sí. ¿Sabéis por qué se llama Junquilada de Nade, chicas? Por ningún costo. Vuestro municipio. Mira, ya lo sabes. Por los yuncos. Por los yuncos. Eso es la mucha prosperidad, ¿eh? Es un pueblo muy próspero. Oye, y contanos lo de la fiesta de la patata. Pues se junta mucha gente detrás del ayuntamiento y como aquí pues se concentran las patatas, pues se hace como, ¿quién haga la mejor sopa de patatas o algo? Pues gana y lo prueba el alcalde y muchas personas más. Ay, qué guay. Y la mañana. O sea, no solo hacen tortillas, hacen más cosas. Sí. Qué guay, ¿eh? Pues cocináis vosotras, aquí vosotras también. Ah, ya me decían. Hablando de cocinar, ¿no sabéis lo que es el breve? Ah, no. Pues sí. Guaya. Pues algo muy corto, breve. Nos vamos a ir, nos vamos a ir sin saber la receta, ¿eh? No, no, lo buscaremos en YouTube o en Google. Aquí estamos. Guau, las mellizas. Lo he suscrito ya, ¿eh? Bien, gracias. Bien, gracias. No es nada. Bueno, mi melliza ha dicho que iba a cantar hoy una canción y yo creo que es el momento idóneo, con esta juventud, vamos a cantar esa canción y despedimos este momentazo. ¿De verdad? Porque nos ha quitado vuestra energía. ¿De verdad? Se ha quitado vuestra canción y despedimos y volverán, las madres son las que lloran, que las novias no lo sienten, las madres son las que lloran, que las novias no lo sienten, se van con otros chavales, se ríen y se divierten. Ya. Se finir. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Pedazo de la artista, pedazo de la artista. ¡Madre mía! Los artistas son vosotros. ¡Vaya, vayan mogollones que me meten! ¡Adiós! 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 ¡El próximo lunes! Sí, el primer lunes de mayo. Vale. Vale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bellizas estas, genial! ¡Qué artistaza eres! Yo ya lo sabía. ¿Qué es esto? ¡Que me tapé la cara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos vemos el próximo día. Bueno. ¡Chaito! ¡Adiós! ¡Adiós! Arregla pero formal. Sí, sí, sí. Arregla pero formal. Bueno, ahora se lleva muchísimo. Y los colgantuchos de estos de las abuelas se lleva muchísimo. Y los pendientes de perlas. Ahora se lleva bien grande y todo. Sí. Ese es un outfit muy moderno. Sí, sí. Llevas una básica, te pones el... La perlita. Y aparece algo. Y para los chicos. Hombre, claro. Claro. Para nuestros adolescentes mayores. Vamos, que mi hijo tiene un joyerito lleno de collares de perlitas, de corazoncitos. Te lo digo, ¿eh? ¿Qué edad tiene? Veintiuno. El pequeño. Claro. El pequeño veintiuno. Y, vamos, sus outfits son de perlerío total. Sí, sí. Ahora se lleva mucho. Tú te pones un básico y tal. Te lo quitas y ya pareces que vas más informal. Así. Más formal. Venía sin collar y luego ha dicho, me lo pongo. Claro. Ya entro en lo formal. Venimos en el coche y ha dicho, ya me lo pongo. Porque venía a nuestro show. Claro, pero no. Hoy, 13 de mayo, lunes. Lunes, 13 de mayo. Hoy no es lunes. Arreglame. Hoy. ¡Viva! Esmeralda. Que lo que te ha dicho... Chica, ¿qué es lo que te ha dicho primero? No hagas nada. Dejadme, he dicho nada. Corta, corta. Corta, corta. Pero sí todo el mundo sabe que los miércoles es cuando grabamos. Me muero, me muero. Luego nos metemos en la máquina del tiempo. Me muero. O sea, que no pasa nada. Me muero. Ay, me encanta. Empezamos, venga. Esto es improvisación. ¿Ves? Tú dime. ¿Quién puede con nosotras? Nadie. 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 Hoy miércoles, 13 de mayo. Y punto. 13 de mayo. Cada uno luego ya que piense... Ah, que el 13 de mayo no es miércoles. No. El jueves. Ah. Si es que aquí vivimos y no vivimos. Vivo sin vivir en mí como Santa Teresa. No sabes en el día que vives. Entras aquí en esta cajita y como que te transportas ya. Efectivamente. Es mágica. Total. Es mágica. Por eso hemos conseguido, señoras, señores, damas, caballeros, seguidoras y seguidores. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿Cuánto cumplimos? Un... Añito. Un añito. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hala! Venga, vamos a hacer el ritual. Con el breve. Venga, salud. ¡Arriba! ¡A quien no apoya! ¡Pi! 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 ¡Ay! Pues ya estamos aquí con nuestras... ¡En breve! ¡En breve! ¡En breve! ¡Corto pero breve! ¿Te encargas tú de presentar a nuestras amigas Esmeralda y Nuria? ¡No me acuerdo! ¡Que este equipo! ¡No me lo has presentado! ¡No! Pues no le he dicho el nombre. ¡Es que llevamos aquí tanto rato que ya no vamos a ir con el sol! ¡Pero escúchame! ¡Estábamos en Petit Comité y ahora nos están viendo... ¡Ya estamos de forma como la familia! ¡Viendo 300 millones de personas! ¡Madre mía! ¡Esto es Eurovisión! ¡España en directo! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Qué emoción! ¡Bueno! ¡Señoras y señores! Y como dice la belle y señorete... ¡Y podcast! ¡Señoretas! ¡Eso es! ¡Hoy nos acompañan... ¡Nuria! ¡Y Esmeralda! ¿Qué son? ¿Cómo? ¡Componentes de... ¡El Proyecto Junquera! ¡Yunquera! ¡Dice cómo! ¡Gracias, gracias, chicas! ¡Muy bien! ¡Y además tenemos que contar que el otro día estuvimos a buscarlas pero no estaban! ¡En Yunquera! ¡Qué pena! ¡Qué aventura! ¡Nos hubiese gustado! ¡Y aprovechamos allí para conocer tal maravilloso pueblo! ¡Así es! ¡En el que tuvimos muchas aventuras! ¡Totalmente! ¡Y desventuras! ¡Mucha luz! En el cual... ¡Salud! ¡Hacía mucho frío, sí! ¡Os esperamos para que veáis ahora que entra ya el buen tiempo! ¡Claro! ¡Que hay calorcito en ese pueblo! ¡Hombre! ¡Sin lugar a duda, eh! ¡Sin lugar a duda! ¡Nosotras siempre desde el humor y desde el amor! ¡Y desde el respeto! ¡Hombre, claro! El respeto y la respeta, ¿no? Eso. Mira, tenemos un seguidor que dice que cuando hablamos así en plan integrador, inclusivo, etcétera, que ahí dice que ya no le interesa tanto. Que se pierde lo interesante. Se pierde lo interesante. Lo que tiene que hacer es coger la interesanta. Exacto, la interesanta. Hoy en día la diversidad es lo que vale. ¡Hombre! ¿O no? Que sí, que sí. Amigas. Mira, ahora están preparando en el cole el día de la diversidad el viernes. Ya, ya. Si es que se prepara. ¿Están ya preparando el tema LGTBIHJK? Integridad, diversidad, todo. Están ya preparándolo. Joli, lo dices como yo. Sí. LGTBIHJK... Amiga, es que eso... Hasta que ha salido. Ya. Desde que ha salido hasta que termine se hace en el abecedario. Totalmente. Ya han llegado a la Z, ya son dos letras, creo. Ya son, ¿ves? Sí. Como las matrículas. Como las matrículas. Efectivamente. Ay, estoy interesadísima porque empecemos a hacerles preguntas. Claro, claro. Vamos a ver, yo aviso. La instruida es mi melliza. Bueno, la instruida. Sí, sí, sí. Yo no llevo nada. Tu improvisación. Así que melliza... Bueno, pues yo hoy no he preparado nada, solo llevo 25 hojas. Llevas un show preparado ahí. Y nosotras a seguirte... Miedito. A contestarle todo lo que nos diga. Estamos en una semana muy interesante. Sí. Sí, sí, sí. Tómate un poquito de cúrcuma que se te pasa. Lo mío es breve, el tuyo cúrcuma. Pues entonces... Breve. Breve. ¿Cuánto...? Bueno, es bueno si es... ¿Dos breves? Es mejor bueno. Dos breves mejor que uno. Bueno, ya se han venido aquí para contarnos la receta del breve, ¿no? Del breve. Esa es una cosa. Para hacer asado. Para hacer asado. Para muchas cosas. Porque tienen tanto son... Núria tiene la receta. Sí, no sé dónde, pero la tengo. No, sí, 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 sí. No la he hecho nunca, pero la tiene. Bueno, sí, sí. Hacerla la he hecho. Y la tengo guardada, pero ahora mismo... Bueno, a ver. Del tirón. Pero lo que sí que está claro que no lleva aceite. No, 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 no. No, no. Es vinagre con... Creo que lleva laurel, ajo, a calavera, romero, tome... O sea, son muchas hierbas cocidas en vinagre. Como un escabeche. Mmm... Bueno, breve. Breve. Un escabeche breve. Un escabeche breve. Pues mejor. Es que nuestros teletubichicheros... No, estos no saben... Venga, ya. Menos mal que el mosto, si no... Sí. Yo creo que... Oye, este programa hoy no acaba. No acaba. ¿A qué hora hemos dicho que terminábamos? Perdón. Caminaba mucho por reír. La amiga se va a las nueve. Choca. ¿Qué? ¿Por qué me pone la pata aquí? ¿Qué quiere? ¡Guau! Qué bueno que es que el otro día en Junquera aprovechamos para preguntar por un líquido que se utiliza... ¿Un líquido? Es un producto culinario. Un producto culinario, pero no de culo, sino de cocina. Culinario. Culinario. Aunque, según nos dijo una señora sabe a culo, pero no, ¿no? Porque no lo hizo bien. Lo hizo eso. No, 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 no. Madre mía, si lo hacen bien, qué rico está. Madre mía, un corderito. Buah. Con el breve mío. Me estoy llorando. Llora de pensarlo. De pensarlo de lo rico que está. Pues claro, pues eso. Y queríamos saber la receta. Es un producto, una especie de aderezo, un aderezo para hacer el cordero, que es el plato típico o uno de los platos típicos de Junquera. Eso es. Y entonces queríamos saber cómo se hace, pero nadie nos lo supo decir exactamente. Todavía, todavía, que esto no ha acabado. Vale, vale. Volveremos. Volveremos con la receta del breve. Ay, madre. Qué buena. Pero en realidad ellas no están aquí por el breve, sino por cosas más importantes. No, aunque lo parezca. Aunque lo parezca. Porque tienen un proyecto maravilloso que nos gustaría que nos contaran. Por ejemplo, contarnos cómo nació este proyecto, qué hacéis. Pues nació de un pequeño sueño que se ha hecho muy grande. Sí, bueno. Fue una iniciativa de... Pensamos en hacer... Bueno, empezamos cuatro personas que habíamos pasado un cáncer. Qué parecido cáncer. Entonces queríamos hacer una pequeña cena, un evento para recaudar un fondo. Lo tipo que siempre dices, hay que hacer algo un poquito para recaudar y... Pues bueno. Y ya está. Pues ahí se quedó. En una cena de 150 personas. Empezamos en la primera cena, pues eso, que seríamos unas 50 personas. Ah, la familia. Y al final la gente se enteró, empezó a llamarnos, gente se quedó fuera. Y el último año han sido 350. 350 personas. Y ese año la Caixa se puso en contacto con nosotros de... Pues bueno, dice, si hacéis un proyecto de cosas que vosotras sepáis, al final habéis padecido cáncer y sabéis lo que se necesita. Pues bueno, pues cada una fuimos diciendo, pues venga. Yo decía la micropigmentación. Es una cosa que siempre me quería haber hecho y aquí no estaba. La Caixa nos ofreció ese dinero. Exactamente. La marcha nórdica, la fisión oncológica... Un poquito las necesidades que habíamos tenido en el poscanso. Exactamente. Bueno, pues nos dieron 7.000 euros. Y con lo que se recaudó en la cena, que la gente es... En Junquera es muy solidaria. Sí. Increíble. Y el ayuntamiento nos dijo que nos cedía un local. Dijimos, pues para adelante. Y cogimos. Y nació el proyecto de Junquera. Creíamos que iba a ser algo tal. Empezamos algo puntual y... Desde el 2019. Eso es. Cinco añitos. Cinco añitos. Y cada vez, por desgracia, hay que decirlo... Hay más cáncer. Hay más cáncer, pues cada vez viene más gente. Y se necesita. Claro, nos tienen envenenadas y envenenados. Claro. Además, por ejemplo, la micropigmentación es algo muy pionero. Porque en muchos sitios es que no lo hacen. No se hace. No se hace. Entonces, claro, se tenían que ir a otro lado. Tú dices, ya no tienes ganas de nada, vete a otro sitio... Y no todo el mundo se la puede costear las cosas como son. Exactamente, porque es un tratamiento caro. Es algo, aunque es estético, es también psicológico. Exactamente. O sea, es un doble... Muchas veces casi es más emocional y psicológico el verte bien que el tema físico. O sea, que... Claro, pues explicarnos exactamente en qué consiste la micropigmentación. Porque vosotros lo habláis. Claro. Pero puede ser, yo qué sé. Bueno... Poneros cejas. No, a ver, eso también. Las cejas también se hacen. Porque cuando tienes la quimio se te cae y al final es algo, una expresión de tu cara, las cejas, y se necesita. Pero al nivel de los pechos, cuando tú no tienes la areola ni el pezón, tú te ves ahí como un colgajo. Es otro tipo de... Es un proceso que tienes que dejarlo terminado. O pasas por una cirugía, o no, y estás ya de cirugías hartas. Que dices, mira, yo ya no me hago ni el pezón ni me hago la areola. Claro. Entonces, la micropigmentación es un tratamiento indoloro. Es realista total. Entonces, es que te ves... Es como una especie de tatuaje, pero a unos niveles mucho más superiores. Claro. De epidermis, no duele. No es un tatuaje. Y la verdad que Berta, que es la que tenemos que nos hace este tratamiento, es un ángel. Maravilloso. Y tiene unas manos, bueno... Entonces, es verdad que según la primera sesión, ya que te ves, ya es un cambio radical. Ya es decir, ostras, tengo pecho. Otra vez, tengo pecho. Entonces, es muy emocionante. Yo me quedo siempre con el comentario que nos hizo. Porque, bueno, Berta es la que se lleva la suerte, que habla con las pacientes. Porque a nosotras, eso sí decir que es totalmente gratuito, nosotras lo único que hacemos es recaudar fondos para que estas mujeres, bueno, mujeres y hombres, se puedan permitir los tratamientos que damos. Entonces, Berta es la que trata con los pacientes. Y me acuerdo siempre que me dijo de una señora que cuando ella terminó, se vio el primer día en el espejo y dijo, por fin voy a volver a hacer topless. Es que claro, es que... Es que psicológicamente me emocionó. Sí. Es muy bonito. Bueno, hoy está todo... Pero hoy todo vale. Lo que pase aquí, aquí se queda. El verte otra vez es sentirte mujer otra vez. Tú piensa que hay personas... Yo no era en mi caso. Pero hay personas que no tienen pareja. El desnudarte... Dices, ostras, no. Es un rechazo. Incluso con pareja. Es un rechazo, ¿verdad? Incluso con pareja. Pero bueno, es verdad que la que tiene... Pues al final el marido, pues lo... Dices, pues para adelante no pasa nada. Pero claro, la que no esto dices, ostras. Y ahora como... Es para fomentar la propia autoestima. Autoestima, totalmente. Porque independientemente que tengas o no pareja, vale, si la tienes que buscar o no. Claro. Pero tú estás segura. El mirarte y verte. Exactamente decir, venga, me puedo desnudar. No pasa nada. Me veo femenina, me veo bien y para adelante. Así es. Entonces, tener esto de manera gratuita aquí en Guadalajara... Es importante esto. Es fundamental. Sí, claro. Tanto la micropagmentación como la fisiocológica que tenemos también. Que también es gratuito. A ver, el tema del linfedema es... Vamos, la fisiocología es porque es especializada en oncología. O sea, no todo el mundo, no todo vale. Entiendo. Entonces, cuando hay un linfedema que se... Al quitarte los ganglios, el brazo coge líquido, retiene líquidos, entonces se inflama. Que habréis visto gente como con manguitos y tal. Pues es muy sencillo, que se llene de líquido, pero muy difícil de quitar. Y es muy doloroso también. Entonces, el asfisio lo que te hace es ayudarte a... Te va drenando, claro. Exactamente. A que drene, a que se mueva el sistema linfático y te mueve todo. Entonces, también, ello vino también el asfisio por la quimio, las contracturas, los dolores... Sí, porque nuestro compañero tuvo de Hopkins, entonces dijo cuando le daban la quimio, él lo pasaba muy mal a nivel muscular. Entonces dijo, yo necesitaba un asfisio, vamos. Y dijimos, pues para adelante también el asfisio. ¿De Hopkins? El linfoma de Hopkins. El tubo es otro tipo de cáncer. Una cosa es el linfedema, que es el hinchazón y el otro es otro tipo de... Un tumor, un cáncer, que está en los ganglios, en el sistema linfático, entonces es linfedema de Hopkins. Vale, vale. Entonces necesita un tratamiento diferente. Eso es. Claro, cada uno. De la fisio. Claro, claro, de la fisio. Sí, sí, sí. La quimio no es la misma quimio para un pulmón, que para un colon, que para un mamá, mamá... Es más, ahora las quimios tienen tu nombre y apellido. Sí. O sea, que las salgan muy personalizadas. Personalizadas totalmente. Sí. Primeramente te hacen una analítica, cuando llegas por la mañana, y dependiendo tu analítica y tu tumor, tienes tu tratamiento. Claro. O sea, no es como... Tengo que hacer de mamá las dos. distintos. Pero tu cuerpo no es mi cuerpo, tu tipo de tumor no es mi tipo de tumor. Entonces, cada una tenemos nuestro quimio, nuestros tratamientos específicos. Sí, tratamientos. Entonces, él con su quimio lo pasó muy mal, con las contracturas, todos los dolores, y lo comentó. Y la otra compañera, que siempre estará con nosotros, que es Nieves, ella no pudo superar el cáncer. La volvió de segunda si no pudo superarlo. Ajá. Y ella fue la que nos aconsejó el tema de la marcha nórdica. La marcha nórdica. Bueno, no lo sabía, que era un consejo. Sí, sí. Es más, en Junquera se inició el club de marcha nórdica, gracias a que nosotros trajimos la marcha nórdica a Junquera. Empezamos... ¿Pero qué hacéis con eso? ¿Vais a... organizáis excursiones al polo norte? Sí, básicamente, básicamente. ¿Al polo norte? ¿Marcha nórdica? Con perros, con trineo, con perros... No es lo de los esquís. Sí, porque es la misma, exactamente, la misma técnica. Empezó ahí. Empezó ahí. Eso es. Pero ahora la técnica se ha pasado a cualquier terreno. Es un tipo de bastón distinto, parece el de tren, que es normal, pero lleva una dragonera, vas agarrado, el bastón va agarrado a la mano, entonces tú cuando lanzas la mano hacia atrás, la abres, el bastón, entonces no se te cae, evidentemente. Y la cierras, entonces vas abriendo y cerrando. Exactamente. Abriendo y cerrando. Eso es buenísimo. Vamos, es un ejercicio súper recomendado para todo, ¿eh? Para todo. Sí, sí, sí. Maravilloso. Y luego también, importante, sales por entornos maravillosos, socializadas, se va desde todo, o sea, es que es a nivel general de todo. En el club deportivo ahora mismo hay muchísima gente, o sea, hay días que salen 40 personas salen los martes, y han iniciado incluso los jueves también un grupo de retomarlo. Gente que se ha quedado, porque hay que hacer unos cursos primarios, o sea, primero haces un pequeño curso donde te enseñan a cómo utilizar los bastones, porque al principio parece que vas con... Sí, sí. Pero no, no, no. No, no. Es complicado. Lleva un ritmo, mano derecha, pie izquierdo, o sea, tienes que ir llevándolo, va acompañado de música, además los profesores se paran. Son muy dinámicos, son muy dinámicos. Sí, 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 sí. Qué guay. Hacen ejercicios entre medias de, no sé, de estiramientos. Claro. Sí, sí, es entretenido, es entretenido. Sí. Y está muy bien. Y luego tenemos eso por otro lado. Y luego están las almohadas con corazón, que son unos cojinos terapéuticos que mandamos al hospital. No me dejes preguntaros nada. No, venga, vale, sigue preguntando. Ay, qué bonita. Bueno, ¿y las almohadas con corazón? ¿Sí? ¿Por dónde ibas? ¿Por dónde ibas? ¿Por dónde ibas? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, por eso yo soy. Pues eso es maravilloso. Es que tú has hecho los deberes, pero nosotros también. Claro. La marcha nódica, el infelé, fisioterapeuta, oncológica. Lo tiene todo. Las almohadas con corazón. Vamos, vamos. Pues mira, las almohadas con corazón, pues bueno, nos llamaron desde el hospital que necesitaban porque es verdad que, bueno, a nosotros, a mí me lo regalaron cuando me esperaron la primera vez. Todas las mujeres. Nos regalan una almohada. Entonces, dejaron de hacerlo y nos propusieron que si las queríamos hacer nosotros. Y nosotros, bueno, pues maravilloso. Entonces, regalamos esas almohadas que nosotras confeccionamos con nuestras costureras solidarias, que son un montón de mujeres del pueblo y de Guadalajara que vienen a ayudarnos. Bueno, maravillosas. Pasamos encima un día fantástico cuando nos ponemos a coser los cojines y todo. Y los llevamos al hospital y en el momento que les van a dar la noticia, que es un momento duro, les regalan ese corazón. Y encima en ese corazón, que ahora lo contará Nuria, va también. Nosotros hemos ido a los colegios y en los colegios explicamos un poquito nuestra labor y lo que es el cáncer a nivel desde los de tres añitos, cada uno en su medida, hasta los mayores. Y entonces luego nos hacen dibujos, nos hacen cartas. Hay cartas, bueno, las hay lacrimógenas total, los niños pequeños pues sus arcoiris, sus cositas que les explicamos y eso pues el que te recuperes pronto, el estamos contigo. Bueno, hay dibujos y cartas maravillosas. Y esas cartas las introducimos en el corazón, o sea, las ponemos en el sobre donde va el corazón. Entonces, claro. Entonces, en ese momento que te están diciendo que tienes un cáncer, que te van a tener que operar y recibes el corazón y ves esas cartas, pues son... Bueno, es impresionante. La enfermera nos dice, mira, yo ya hay veces... Dice, no quiero leerlas, no quiero verlas. Dice, porque voy a la mujer. Claro, es un momento complicado y encima, ves esos mensajes. Es que, ¿qué mensajes? Porque es que nosotros cuando vamos al colegio, o sea, nos hacen unas preguntas que dices, ole por ellos. Que mucha gente se piensa que los niños no entienden. Sí, perfectamente. Y hay que darlo con una naturalidad de explicarles la enfermedad, que no pasa nada, y lo entienden de maravilla. Empatizan con ello, pues en una barbaridad. ¿Y cómo te cuenta mi abuelo? Pues mi abuelo también estuvo malito de cáncer y luego no sé qué. Ah, pues mi tía le ha regalado ese cojín. Y entienden ya que ese cojín se le han regalado por todo esto. Entonces es como, pues voy a escribir una carta súper bonita. O sea, que es... Qué bonito. El corazón es un corazón y todo, pero sí que es verdad que es terapéutico. O sea, es la forma que tienes de que el brazo apoye, tú piensas que tienes toda la operación para que la cicatriz... No se cicatrice bien, el brazo descanse. 100% algodón, hipolegénico... O sea, es un corazón que es muy bonito, pero... Tiene su... Tiene su cosita. Claro, claro. Tiene su cosita. Y su función es... Yo a día de hoy duermo con el corazón. O sea, es que no te duele. O sea, al final ten en cuenta que los que nos han quitado el linfedema, te pesa. El brazo te pesa. Y entonces al tener muchas veces el cojín es como... Qué tranquilidad, ¿no? Es paz. Sí, 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 sí. Así que... Pues a raíz de todo esto yo quería hacerles una pregunta. Sí, cuéntanos. ¿Una? ¿Una solo? Bueno. Ahora sí que a colación de lo que estamos diciendo, como vais a venir a ver nuestro local... Vais a verlo. Pues estáis invitadísimas. Qué bien. Vais a ver los corazones. Sí, hombre. Palabra, palabra. Concretamos un día que estemos, por favor. Vais a ver los corazones, vais a ver las cartas, vais a ver todo lo estupendísimo que igual. Sí, 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 sí. Ya verás. Vais a flipar, por favor. Sí, creo que esto es importante. Una persona que ha sufrido un cáncer, ¿cómo puede hacer o qué tiene que hacer para poder disfrutar de los servicios que vosotras ofrecéis? Viene todo desde el hospital. Nosotras, a ver, piensa que yo no te puedo decir si a lo mejor va la fisio y en el momento que te va a dar el masaje no es el adecuado. Claro. Porque si estás con quimios no puedes. A lo mejor la micropigmentación no te la pueden hacer porque todavía estás con la piel... Entonces, desde el hospital es donde te mandan los volantes, tanto el oncólogo como ginecólogos. Exactamente. Tú, por ejemplo, la cirugía plástica, cuando te hacen la cirugía plástica, luego cuando ya quieres terminar y hacerte la micropigmentación, ellos mismos te lo ofrecen. Entonces te dicen, está el proyecto Junquera, si quieres hacer la micropigmentación, entonces ellos te hacen un volante y se ponen en contacto con Berta. O con Patricia, si quieren con Patricia, pues oncología, necesitas la fisio, pues te mandan también. Y directamente les facilitan el teléfono de los profesionales. O sea, todo está gestionado desde el hospital de Guadalajara. Otra cosa es que, por ejemplo, quieren venir a hablar con nosotras o tal, pues bueno, en la página web tienen un correo, tienen un WhatsApp, se ponen en contacto y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. O sea, sin ningún problema. Y otra cosa que se nos ha olvidado, es que ya que veníamos también a colación, también hemos movido este año el tema del cáncer masculino. Es verdad, el cáncer de próstata. Entonces hemos tenido las jornadas con tanto un paciente de cáncer testicular como una uróloga y de la universidad hemos hecho una donación para la investigación del cáncer de próstata. O sea, habéis donado a la universidad. Sí. Eso es. El año pasado salimos de cuentas. Porque así sabemos dónde va. En Guadalajara. No, no, en Alcalá. En Alcalá. Nuestro compañero Uge, él es profesor de la Universidad de Alcalá. Entonces él conoce el proyecto y bueno, pues nos dirigió a él. Y sí, sí. Y así sabes. También. Dónde va como... Vas haciendo el seguimiento. Entonces, pues muy bien. Muy bien. O sea, que vais abriendo puertas. A las... No solo en la provincia de Guadalajara, que ya estáis extendiendo a la Comunidad de Madrid. La investigación vienen de Toledo, Ciudad Real, de muchos... O sea, estáis en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Sí, sí, sí. Y les hacen... Ah, vale, vale. Increíble. O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Ya vienen de... Ya nos van conociendo, saben qué tal y se ponen en contacto. Bueno, y nosotras conocemos a Berta Valenciano. Hombre, claro. Un amor. Un ángel. Qué bonita. Un ángel. Es que hace magia. Es mágica. Es un ser de luz. Como le digo yo, es un ser de luz. Es que te quedarías así escuchando. Muy dulce, muy dulce. Pues imagínate eso, que llegas con el miedo de, a ver, ¿qué me voy a hacer? Porque, claro, todavía... Y te encuentras con Berta o con Patricia también, que es también otro encanto cuando la conozcáis. Ajá. Entonces es como, qué bien, me tratan. Es que, a ver, para los pacientes oncológicos se necesitan gente con alma. Claro. Que empaticen, que sepan llegar a ellos. Y eso es fundamental. La verdad que se han puesto en el camino nuestro unas personas maravillosas. Porque cualquiera de las dos, vamos... Increíble, increíble. Bueno, Berta ya la conocisteis y Patricia lo mismo. Entonces, la verdad que parece que, pues eso, se va uniendo todo. Toda la magia. Bueno, pues hablando de lo de que la vida nos pone a personas y nos va uniendo, va cerrando nuestros círculos y vamos creando sinergias. Bien. Mi melliza... ¿Qué melliza? Todavía... ¿Qué melliza? Todavía no dejamos hacer preguntas. Todavía no me conocía, no nos conocía, porque esto hace ya, creo que dos años. Me vais a corregir si no es así, pero os lo digo por esto. Aquí estuvo también nuestra compañera Mi Marti. Ah, sí, claro. Y estuvisteis haciendo... Tenéis un récord Guinness. Sí, claro. Del lazo en las tetas de Viana. Exactamente. Ahí estuvimos. Estaban con Junquera. Claro. ¿Tú sabías esto, melliza? Ahí estuvimos. ¿Recuerdo algo de lo de... ¿Lo hablamos? Sí, sí, sí. Vale. Pues esto... Fíjate que... Nosotras. Pues todo vino. Te cuento cómo conocimos a Marta. Eh, tú también conoces a Karol de Musititos. A Karol, que también. Bueno, pues Karol es amiga íntima mía. Por cierto, hola. Hola, Karol. Hola, Karol. Hola, Marta. No, melliza. Hola, tú ahí y yo aquí. Pues bueno, para mi cumpleaños me quiso hacer un detalle especial y me hizo un on-legging de Marta de Proyecto Junquera. Chulísimo, guapísimo. O sea, me pareció maravilloso. Y claro, ya conocí a Marta, nos pusimos ya en contacto con ella, ya fue como todo. Sí. Una maravilla. ¿Dónde cosisteis el lazo? No. En trillo. Bueno, en trillo. En trillo, en trillo. Pero a medias, ¿no? A ver. Tampoco vamos a poner una medalla que nos muestra. Nosotros arriba. Nosotros fue cuando fue arriba. Las costureras fueron las de trillo. Nosotras lo que estuvimos fue luego arriba, uniendo, porque el lazo subía en tres trozos. Perdón. Entonces, nosotros lo que hicimos fue unir trozos. Claro. Cosiéndolo ahí arriba. Cosiéndolo arriba. En las tetas de Viana. En el suelo. En el suelo ahí, ahí, así, así, así. Fue una experiencia maravillosa. Sí, sí, sí. Y con ello ganasteis. Claro. El Guinness. El record Guinness. Sí, 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 sí. Que además sale en el libro. Sí, sí, sí. Que no todos salen en el libro. Pues este sale en el libro. Sí, 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 sí. Eso, vamos, fue... Sí, 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 sí. La verdad que fue un momento... A nivel nacional. A nivel internacional. Internacional. Internacional, sí, sí, sí. El lazo del cáncer de mama más grande del mundo. O sea, es que, es decir, el más grande del mundo. Y fue impresionante. O sea, fue la organización, el acto en sí, la gente que íbamos... Muchísima. Bueno, impresionante. Desde el primer momento de por la mañana. Pero lo organizaron de una manera, vamos, alucinante. O sea, pero de diez. Vamos, que salió perfecto. Muy bien. Perfecto. Eso es lo que queremos. Que salga todo perfecto. Porque la vida es muy bonita. La vida... La vida son momentos. De color de rosa. O bien, de un color... De nube de algodón. De chicle. Te pareces a Barbie hoy. Claro. Y tú también te pareces. No, yo soy Barbie. Tú sí, Barbie. Ella es Barbie y tú te pareces. Y yo me parezco, claro. Es que yo soy mayor. Ella es mayor. Yo soy la mayor. Dos minutos antes que yo. Ella es mi copia. Claro. Ah, vale. Entonces, se anota, ¿eh? Esos minutillos... Hombre. Y se anota en el flequillo. En el flequillo. Le has quitado la palabra. Te voy a decir, en el flequillo. Pues yo me... Hace así. Ay, madre. Ay, madre. Oye. Ese flequi, por favor. Es que fija, yo me veo en el cristal. Yo no hago más que mirarme. Claro. Estás guapísima. Estás guapísima. Estás guapísima. Estupendas, estupendas. Tenemos que aquí somos un grupo de hormonas que están volando. Eh, mírale. San Gabriel hacía mucho depestado. Estamos menopáusicas. ¡Arriba! La menopáusica. ¡Arriba! La menopáusica. Esos sudores. ¡Que viva el abanico! ¡Que viva el abanico! ¡Ay, ay, ay, ay! Carmen de España. ¡Ay, ay, ay! Pues claro. Y teníamos que comentar algo de Junquera cuando estuvimos allí. Ay, sí. Contarnos. ¿Qué tal la experiencia? Y que vosotras también habéis estado... A ver, Junquera es, lo que he dicho antes, muy solidaria y tiene mucha luz. Ese día os pilló con poca gente. Hacía un poco frío. Hacía un poco fresco, ¿no? Hacía fresco. No fuisteis a una hora. Sí, pero al fresco no lo encontramos, ¿eh? No, al fresco no. Pues alguno hay, ¿eh? Al fresco no. Por eso tenéis que venir cuando estemos nosotras. Que damos calorcito al ambiente. ¿Y conocéis al fresco o no? Sí, sí, sí. Al fresco a muchos. A más de uno. No se conocen al fresco. No lo pueden presentar. Aunque solo sea por ver al fresco. A ver. Además me han dicho que el fresco sabe la receta del breve. Pues seguro, seguro. Porque es muy fresco. Dice que cuando tiene calor se pega a su trago de breve. Y como nuevo. Y como nuevo. Menudo es atascador. Se queda fresco todo. Te muero, te muero. Te muero. Madre mía. Sí, sí, sí. Pero vamos. Bien, nos contaron un poquito de cosas. Sí. Fuisteis en un momento, un poco una hora un poquito mala. Yo ya no sé ni de qué siglo ya. Yo ya no sé si el palito lo he puesto antes o detrás. Eso Lucas, el alcalde se lo sabe de pe a pa. Tenemos que quedar con él. Lucas, aquí te lo digo. Que la próxima vez que vayamos con las mellis tienes que venirte para que les expliques todo lo del ayuntamiento. Y nos vamos juntas y después nos vamos a... Y luego nos vamos con Josebe a ver la iglesia por dentro. Que es maravillosa. Y luego al rodeo. Y luego al rodeo que nos hagan el asao con el breve. No sé si nos va a decir lo del breve, pero hace un asao. Cerramos el día completo. El día completo. Vamos. Esto queda así. Yo creo que después de lo del asao se vienen. Y sí que me gustaría visitar con vosotras el lugar este maravilloso de la Virgen. Ay, la Virgen de la Granja. La Virgen de la Granja. Es maravilloso. Es una zona preciosa. Es un páramo muy bonito. Para pasear, para sentarte a leer, para ir a ver a la Virgen y darte ahí un paseo. Además, es un sitio espiritual, como digo yo, ¿verdad? Ahí sí se apareció la Virgen mellita. Hombre, claro. Es una zarza. La zarza bendita. Anda, bueno. Se la encontró un pastor. Ah, mira. Por cierto. Hablando de zarzas. Y de apariciones. La aparición es que tú tienes ahí una chuleta aquí. A ver. Yo me la he leído, pero ella es la que lo va a decir. A ver algo de cuarto milenio o algo. A ver. La zarza. Bueno, sí. Esta semana es una semana muy importante, muy mística. Sí. María Auxiliadora. No, Fátima. María Auxiliadora no. O sea, Fátima. La Fátima. Es Fátima. Es Esmeralda. María Auxiliadora era de Salamanca. Eso, perdona, que se me ha ido la pizza. Que es la Virgen de Fátima. Y Santa Gema. Y Santa Gema mañana. Claro. Y San Isidro pasado mañana. No, mañana seguro fue la semana pasada. Yo creo que fue la semana pasada, Santa Gema y la Fátima, ¿no? Y San Isidro. Y San Isidro esta semana, ¿no? Apaga un momento que nos metemos en la casera del tiempo. A ver. Que Santos. Que Santos. Hay todos los días. Por favor. Por favor. San Isidro esta semana. El día 15 de mayo. La Gema. Y a Fátima la semana pasada. No. Hoy 13, Fátima. Hoy 13, mañana Santa Gema. Santa Gema. Y 15, San Isidro. Y ya no he mirado más allá. Ya no he mirado más allá. Sí. Es que mi melliza ya se ha documentado. Pues siempre. Que fuera María Auxiliadora. Es en mayo también. Cualquier día. ¿Puede ser? ¿Para finales? Yo no sé. Yo ya no sé dónde estaba. Míralo en Google. María Auxiliadora. ¿No te acuerdas, Meji? Que la abuela era adoratriz de María Auxiliadora. Sí. Yo en mi memoria. Auxiliaba. Auxiliaba. No. Era así. De la congregación de María Auxiliadora. Tenía un cargo así importante. No me acuerdo si ministra o concejala. Madre mía. Y queremos ir con José a ver la iglesia. Y no nos la vemos ni con él. Fíjate, mi abuela fue... Nos va a hacer un tutorial. Sí. Mi abuela fue concejala. O ministra también. ¿Ministra? Madre mía. De María Auxiliadora. De María Auxiliadora. De María Auxiliadora. Flipa. ¿Del Senado o de Diputado? No, de la iglesia del pueblo de al lado. ¿No te acuerdas de la iglesia que había tan grande al lado de casa de la abuela? Yo necesito otro vaso de cúrcuma. Melliza, pero si sabes yo lo floja que estoy de la cabeza. Es que ella no era de santas. La de las santas soy yo. Porque mira, aquí nos acompaña San Gabriel siempre. Está ahí a tu lado. Bendito San Gabriel. Es nuestro guía. Es nuestro guía. El patrón de las telecomunicaciones. Sí. Porque fue el primero que hizo una telecomunicación. Ah, ¿no ves? ¿Se telecomunicó? No, a mí no. ¿A la virgen? Ah, claro, San Gabriel. Ah, claro. Estamos hablando de... ¿De qué es San Gabriel creéis que estamos hablando? No, que sé. De él. De él, ¿no? Sí. Pero... Se cree que estamos hablando del Gaby, el fresco. El de la Gaby, el del breve. El hijo de las virtudes. El del breve. El del breve. Ay, ay, qué memoria tienes. Yo, chica, no me acuerdo de nada. No, ese Gabriel no. Es San Gabriel, el de la virgen. Sí. Porque fue el primero. Sí, 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 sí. Se hizo una telecomunicación. Fuso adiós con la virgen. Le dijo, que te voy a contar una cosa. Que viene, que viene. Me ha dicho adiós. ¿Eso fue en Junquera? No, eso fue en Belén. No, en Belén, no. No, en Belén. En Jerusalén. No, en... Oye, por cierto, yo os he dicho que Junquera es muy próspero por los juncos. Ah, no, no lo sabíamos. Os lo he dicho. Pues es la cuarta vez, porque en el vídeo lo he dicho tres veces. Bueno, yo he intentado ahí. Yo he intentado ahí. Junquera. Pues la cuarta vez, os lo digo, para que no se os olvide. La Junquera, la Junquera. La Junquera. Yo tengo que decir que en Junquera a mi Megi la llaman la niña de la prosperidad. Exactamente. La niña Junco. Creía que la niña de la cúrcuma. La niña Junco. No me extraña con esta pinta. La niña de la cúrcuma. Ay, esto sí que no es la salud. Y prosperidad. Pues sí, me vamos a brindar. Por el breve. Por el breve. No, no, no. Jolín. Jolín, Nuria. Perdona, es que no me dan... Échale el cúrcuma. A ver. Normalmente... Que no, que no, que es que... Que no me da brindis. Bueno, pues no hay brindis ahora. Luego ya, luego ya. Claro, por eso yo no bebo. Claro. Luego hacemos el brindis. ¿Y cuántas más cosas me ha apuntado yo aquí? Si es que si me tengo que poner... A ver, muchas cosas a ver. Me tengo que poner la gafa de ver. Gafa sobre gafa y sobre gafa una. Bueno, pues eso. Bueno, que tenéis que venir a la próxima cena. A la próxima cena. De la cena quería yo también hablar. De la cena benéfica. Sí. Es fundamental que vengáis. Vale. Pero vale. Pero por nosotros o por nuestro dinero, que somos millonarias. No, no, no. Por vosotras. No, no, por el dinero. No, no. Escúchame. Escúchame. Dí que no. Dí que sí que vas a invitar tú a nadie a la cena. No. Pero dice... Nosotras nos invitamos, pero luego tenéis que pagar. Pero que vienen. Que sigan por ellas o por su dinero. Digo que por su dinero, que tendrían que pagar la cena. No. Es que las mellizas van a ir ahí a haceros una animación y a pasarlo guay. ¿Qué te parece? Me encantaría. El año pasado tuvimos una presentadora. Tenemos de... Os hacemos de speakers si queréis. Sí, sí, sí. Nos parece genial. Es speaker. Solidariamente. Lo apuntamos. Es speaker. Las mellizas. Las mellizas. Pues hay que decir que siempre a la cena es guay. Si me habéis dejado para que no pinta, para que no se apunte. Viene un mago. Para que no se apunte. Tenemos disco móvil. Pues todos vienen de manera gratuita siempre también. Vale. O sea... Y además puedo hasta... Hasta... No lo voy a decir yo. Sorpresa. Sí. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Eso es. Pero como es solidario, tampoco tenemos que avisaros mucho. No. Se pueden juntar dos. Claro, no pasa nada. Es solidario. Os lo diré pronto. Siempre lo estamos haciendo en el grupo Lino, en el casino del grupo Lino, ahí arriba. Y todos los años lo hemos celebrado el último sábado de noviembre. Pero este año la Peña del Quite de Yunquera tiene un evento especial y nos ha pedido que lo hagamos la semana anterior. Entonces... Vale. Pero en noviembre. Agéndatelo que ya tenemos... El último sábado no sé... No sé cómo pilla. No. Vamos a ver agendas. Vamos a ver agendas. Vamos a ver agendas. El año pasado fue el 25, este año no sé cómo caerá. El 24. Pues mira, 23. Mira, no tengo que estar apuntado, ¿eh? 23. 23 de noviembre. 23 de noviembre. Se hace... ¿Ese día no es su cumpleaños? No, ¿no? El mío, ¿no? ¿Y el tuyo? Pues nada. Además, comentaros que todos los comercios de Yunquera y de parte de fuera... Bueno, la provincia de Guadalajara, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de regalos que nos donan para sortearlos en la cena. Bueno, si vienen 350 invitados, este año se han llevado regalos 320. Tuvimos una marca de ropa que nos dio muchísima y muy bien, muy bien. Pues bueno, la de Pedro de Hierro, habrá que decirla, que para eso también hay que nombrarles. Sí, pero tiene... Es que no me acuerdo yo del nombre, por eso no lo he dicho. Ya, bueno, Fátima, gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Lleva a corte. Lleva a corte. Lleva a... Aprovechad y decir aquí todo lo que queráis o necesitéis para... Yunquera se vuelca... Yunquera se vuelca... Lo vamos a difundir totalmente. Totalmente. Con todo el frío que hace Yunquera, no os imagináis en el mes de noviembre el calor que nos... El calor que nos... Sí. Es impresionante. Nos apoyan en todo, cada vez que hay, bueno, tanto deporte como aficiones, miles de ellas. Asociaciones. Hacen cualquier evento. Oye, chicas, que el dinero que recaudemos para vosotras. Oye, que tal. A dar las gracias a las empresas que nos donan el dinero para hacer estos tratamientos gratuitos. Posible que lleguemos gratuitos a todo el mundo, ¿eh? Que son muchas empresas que se ponen en contacto y nos donan dinero porque saben dónde va. Entonces, es maravilloso. Y todo esto, pues bueno, de manera gratuito lo hacemos nosotros de manera altruista. Y... Y es una maravilla. La verdad que... Bueno, es que nos hace muy felices, ¿verdad? Sintiéndonos muy contentos, sí. Nos hace felices. ¿Y sabes quién colabora con ellas? Que lo he visto en la página web. ¿Quién me dice? A ver, cuéntanos. Nuestra amiga Sandra. Cose tu sueño. Ah, bueno, claro. También. Si siempre nos regala también. Sí, sí, sí. Sandra, un besito. Un beso, Sandra. Corazón. Que la veo yo en el fútbol porque sus hijos juegan al fútbol y... Claro. Son futbolistas, sí. Fútbolistas. Siempre hay gente que... Así que... Y no hay regalo pequeño ni regalo grande. Aceptamos todo y la verdad que no os imagináis. Exactamente. Y es maravilloso. La gente se vota mucho. De hecho, el primer año no quisimos tampoco avasallar mucho porque en Junqueras hace una carrera de la mujer, la cual también nos donan dinero. No es carrera, perdonad. La marcha de la mujer se van dando. Y ellos también pedían algún regalito a los comercios y no quisimos agobiar mucho. Y pedimos a un bar algún regalo para la primera cena. Al año siguiente la gente... Oye, perdona. Que el año pasado habéis hecho la cena. Que no los habéis pedido. Bueno, en la pandemia, en la pandemia no se podía cenar. Hicimos una cena virtual. Virtual. Vale. Nos fuimos a hacer la cena al rodeo, donde hacen el SPD ha pasado buenísimo. Y grabamos cómo hacer la cena en sus cocinas. Sus cocinas. Nos enseñó cómo hacerlo, tal cual, lo grabamos. Luego Laura Sánchez, que es modelo, ya sabéis, y su marido, David, nos hicieron también los entrantes. Entonces, lo pusimos, lo grabamos, lo mandamos a todos los que sabían, 400 y picas personas que se habían inscrito. Nosotros diciendo, o sea, si no hay cena, es vapor. O sea, nosotros hicimos unos delantales y regalábamos un delantalito. Por la inscripción. Para que luego la gente se hiciera la foto y subiera la página. Pues hicieran la cena. Ese día la gente hizo la cena. Y decíamos, la gente no va a querer. O sea, si es que ya verás tú qué fracaso. Era el segundo año. Bueno. Fue fantástico. Porque mucha gente que a la cena a lo mejor no puede ir por cualquier cosa, ese año se apuntó. Los regalos lo hicimos en directo. El tema de los regalos se hicieron todos en directo. Bueno, bueno, qué currada. Una risa, una currada. Fue bueno, bueno, bueno. No te puedes decir una idea. No lo pasamos muy bien. Pero no lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. O sea, que entre vosotras hacéis muy buen equipo. Uy, equipazo. Esme y yo nos conocíamos. ¿Cuántas sois vosotras, más o menos, en acción? A ver. Fundamos esto... Cuatro. Cuatro. Nuria, yo, Nieves, que no está, y Uge. ¿Vale? Los cuatro, ¿qué tal? Al fallecer Nieves... Entró Pepe. Entró Pepe. Pepe. Que ya nos había hecho la página web. Y Berta. Y Berta. Entró ya, hicimos asociación, asociación, porque antes, lo que te he dicho, al principio, el primer año, íbamos de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer. Al hacer nosotros asociación, pues ya tuvimos que hacer la junta, claro. Y este año, pues han entrado otras compañeras, dos amigas, Ana y Beatriz, que nos ayudan muchísimo. Y, bueno, pues estamos ahí aplicadas a tope, así que muy bien. Pero sí que es verdad que al final, las caras visibles y donde pateamos... Pues ya sabes. Cuando llega la época de la cena... Cuando vais a los comercios, a restaurar... Cuando llega la época de la cena, nos vemos más que con los maderos. Sí. Vamos, que somos pareja de hecho. Pareja de hecho, totalmente. Como nosotras, Megi. Igualitas, igualitas. Tal cual. Este año nos compramos la peluca... Y somos muy distintas también, de lo que hablábamos, ¿verdad? Sí. Porque somos muy distintas, pero nos compenetramos muy bien. Además que... Y siempre llegamos a un punto medio. O sea, si a lo mejor yo digo, ¿ponemos agua? Y ahí dice, no, venga, vamos a poner cúrcuma. No, yo quiero Coca-Cola. Venga, pues hoy ponemos cúrcuma. Pero otro día es al revés y dice, venga, anda, pues agua. O sea, siempre nos complementamos muy bien. Siempre hemos... Qué bien. Y no nos conocíamos. No. Del pueblo. Nos conocíamos de esto de hola a Dios y no esto. Y bueno, pues al final, como digo, la enfermedad te da cosas buenas. Te da unas amistades maravillosas. Es otra cosa que tengo que decir. Tenemos unos médicos increíbles en el hospital. Enfermeros, auxiliares. Todo. Desde el primero hasta el último. Desde que te hacen las pruebas hasta que... Bueno, impresionante. Sí. Nunca valoramos lo que tenemos, que hablamos siempre de la seguridad social, que parece que aquí en Guadalajara, no os podéis imaginar los profesionales que tenemos. Chapo. O sea, el jefe de oncología es una maravilla, una eminencia y todo el equipo. O sea, tenemos... Sí, sí, sí. Ginecología, todo. Es que todo. Cirugía, plástica, todo. O sea, es maravilloso. Qué interesante. No, no, de verdad. Qué interesante, pero en cualquier caso, que qué bien que nos estéis dando esta cercanía y nos dando a conocer. Es que eso se convierte en familia. Claro. Pero es que, o sea, que no estamos ahí en ese... Claro. Es un gran desconocido y es como un miedo tremendo a todo. Claro. A todo. Y nos estás dando una tranquilidad. Sí. Pues es que llegas ahí y de verdad, o sea, es que son familia. Mira, hace poco lo decíamos. Yo llego aquí y es como llegar a mi casa. Qué trato. Porque te tratan con un cariño, con una dulzura, con una empatía. O sea, siempre tan atentos a... Son momentos muy, muy duros. Porque bueno, ahora ya vas a tus revisiones, tus cosas, te das un trato ya. Claro. Pero al principio, que es un momento tan duro, porque es una bofetada. Sí, sí, sí. Con todo lo que se diga de que yo... Y desde el... Guay, yo molo, no. Es una bofetada tremenda. Hasta el de arriba. Chapo. Y todos maravillosos, maravillosos. Y luego, ¿qué conoces? Con una humanidad. Pues si no es eso, te da unas amistades que te duran ya de por vida. Ya está, claro. Es una maravilla. Así es, pues qué bien, qué maravilla. Hay lado... Siempre hay que sacar un lado positivo de la enfermedad, ¿no? Mira. ¿Y con qué cara tan sonriente nos lo dicen? Es que maravilla. Ah, sí. Esto es un aprendizaje. Al final tenemos vida. Tenemos vida. Es que no hay otra. Y eso hay que agradecerlo. Y gracias mucho a los profesionales en la medicina. Así es. O sea, que es como que en algún punto de nuestro... Cuando nos dan unos golpes duros, es como que la supervivencia humana... Es como que aflora, ¿no? Te cambia. Hombre, te cambia la perspectiva de ver todo. Porque tú caes y ¿qué es lo que hace que digas, no es de hoy para mañana? Pero sí que, ¿qué fuerza o qué energía? Pues yo creo que te sale exactamente una fuerza o una energía que dice vivir. Las ganas de vivir. Tú cuando tienes ganas de vivir, además te lo dicen. Tu actitud es el 50% de la enfermedad. Sí, eso me dijeron. Y entonces, si tú tienes ganas, vas a luchar con más fuerza. Yo siempre me acuerdo de las palabras que me dijo. Dice, positiva. Yo todo esto te imaginas en un mar de lágrimas. O sea, en ese momento que estás así como... Perdona, ¿cómo ve? ¿Qué? Positiva. Y rodéate de gente positiva. Y tu familia, de tu gente... También te digo que hay que llorar, ¿eh? Que a mí quien me diga qué pasa por esto sin llorar. Que tienes que caer y llorar y cagarte, como digo yo. Creo que no existe, o sea... Pero también es fundamental exactamente tener una... Tu familia, tus amigos que te estén ahí abarropando y te estén ayudando. Es muy importante. Porque también hay personas que eso no lo tienen. Y eso es muy duro. Verte sola, eso tiene que ser... Nosotros tenemos casos que vienen y nos cuentan. Sí. Ostras. Porque nosotros no es nuestro caso. Es lo que decimos. Que nosotros hemos tenido el apoyo de nuestros maridos, nuestra familia. Cuando... Entonces dices, ostras, qué bien. Pero... Hicimos la presentación de la asociación, que nos hicimos la asociación. Hicimos un evento con los oncólogos, con Berta... Siempre nos han arropado mucho. Bueno, todos, el ayuntamiento, así un poco protocolario. Y pedimos gente que viniese a dar su testimonio de las personas que se habían dado el tratamiento de la micropigmentación. Y me tocó llamar a mí en ese día. Y me acuerdo que una señora me dijo que todavía no lo había superado. que es que su marido la había dejado. Ostras. Que lo que decimos. O sea, y me dijo, no puedo ni hablar del tema. Super de casos así, eh. De según lo estoy pasando, cómo me veo y todo, y mi marido me deja. Digo, o sea, ese señor... Yo de verdad que me encantaría saber quién era, porque yo a ella no la conozco. Sencillamente era un hombre en un papel. Claro. Era un hombre en un papel. Yo la llamé. Y ese señor... Entonces, claro, son muchos casos que te cuentan cosas que dicen surrealistas a veces, eh. Que dices, no te lo puedes, supera la afición, eh. Entonces dices, es muy duro. Y entonces, claro, esas personas que encima llegan así, allí, solas, si encima no tienen el apoyo de los que están allí, pues dices, ¿para qué quiero vivir? Madre mía. Pero qué bueno, eh. Que vosotras las acogéis. Hay gente que nos llamamos. Oye, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a necesitar después? ¿Qué voy a necesitar? ¿Nuria, Esmeralda, apoyo psicológico? No tenemos como tal. Todavía no. Todavía no. ¿Has visto a Alicia? A ver. ¿Has visto a Alicia? Eso. Alicia ha estado dando algunos talleres de coach, que nos ha venido muy bien. Bueno. Tenemos también una voluntaria ahora de Junquera, que también estamos preparando algo con ella, que sea psicóloga. Y aún así nos llaman y nosotros, como decimos, hacemos de psicóloga, de coach y de lo que quieras. No sé si sois madres. La experiencia hace maestros. Sí, sí. Sois madres. Y seguro que alguna vez habéis hablado con una... ¿Te acuerdas el embarazo? ¡Qué dolor! La ciática. ¡Ay, a mí sí! Pues yo te ponía el pecho. Pues es lo mismo. O sea, estás hablando con alguien que ha tenido tus brazos de vomitar. Que entiende por lo que estás pasando. Que has tenido esa sensación. Que esa sensación... ¡Ay, me hormiguea el este! A mí también. Y te va a pasar esto. Entonces, el tema de la sexualidad que no se habla... El hablar con alguien... Te intentan hablar... ¡Uy, la sexualidad melliza! ¡Bueno, pues claro! Y encima... Pues, ¿cómo es eso? Pasado es la enfermedad. La sexualidad mal. Ah, tacha también. Claro, es un tema muy tabú, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces... Mi melliza se ha hecho tres hojas de la sexualidad. ¡Tres hojas! Tiene ahí, para preguntarte. ¿Con posturas? ¿Con posturas? A ver, eso ya... Pues son temas delicados, ¿no? Entonces, hay gente, pues claro, que te pregunta y te dice... ¿Y tú qué crees? Y si... Bueno, pues se habla. Pero claro, son temas que eso no lo hace, no lo hablas a cualquier persona. Sí, pero sí ha habido gente que, oye, ¿podéis hablar con vosotras un día? ¿Estáis ahí habitualmente? Porque, a ver, nosotros, como el día que fuisteis a Junquera, no estamos ahí habitualmente. Al final es como decís, algo altruista, tenemos nuestra vida y tenemos que... Pero sí quedamos con la gente si estamos. Ya. Y... No, bueno. Eso fue. Hay gente que... Hay gente que queda con ellos y si vienen y hablas con ellos y estás ahí... Muy bien. De forma natural. Muy bien. La verdad que, para nosotros, a mí por lo menos... Sí. Llena mucho. Te llena. Claro, claro. Es un proyecto que, al final, esto lo hacemos... Terminando septiembre, ya primeros de octubre, ya empezamos... Pero es que lleva mucho trabajo, porque lleva muchísimo trabajo, claro. Te cuenta que tienes que ir a empresas, a hospitales, a colegios... Al final es un trabajo casi. Sí. Entonces, es como... Ya, pero... Lo ganas por otro lado. Empezando octubre, ya empezamos con el tema de la cena, ya empezamos a ir a los sitios... Yo ya le digo, decimos a nuestro marido, ya, Dios, hasta la cena. Es agotador, eh. O sea, es agotador. Los últimos años en la cena, vamos con la ropa así holgada, porque ya... Yo caí mala, según termino la cena. Malísima. Sí, porque eso, o sea, es... Incluso en la cama, ay, que no hemos ido a recoger esto, o jolín, que nos falta tal... Y al final también nosotras... Pero cuando ha terminado la cena, ese ratito que nos sentamos los cuatro, ya que ha sido todo el mundo allí, con nuestra última copita... Y ver la felicidad, con lo bien que se ha pasado la gente, para lo que es. Todo el mundo. Encima, este año vinieron que ese Alfonso Ortigado, sus hermanas, su cuñado... Vino Pilar Cuevas, la delegada de Sanidad... La delegada de Sanidad también nos ha acompañado este año. Vino gente que ya te arropa de decir, ostras, algo ya se está moviendo, ¿no? Y gente del pueblo que te dice, es que yo no venía ningún año, pero sí que oía a la gente... Pero vamos, que yo ya todos los años me tengo que apuntar... El séptimo te dice, oye, apúntame para... ¿Cuándo empezáis? Ponemos autobús de Junquera. Ay, ay, ay. Porque hay gente mayor, nuestra gente que luego nos cose, que luego nos ayuda, que luego todo... Claro, que si no, no pueden ir. Qué bueno. Entonces ponemos, el año pasado... Bueno, los últimos años, tres autobuses de Junquera. Tres autobuses desde Junquera, más los que vienen de fuera. ¿Cuánta gente va? 350 el último año. Madre mía, madre mía. Y porque no nos caben más allí, ya nos ha dicho Cristina... Bueno, también el grupo Lino, Chapo, Chapo, nos adapta el menú para... Todo, todo. A ver, ponemos un precio asequible y tenemos que sacar dinero, porque es benéfico, claro. Entonces, bueno, Chapo, como nos ayudan todos, nos abre las puertas de su casa, nos facilita todo... O sea, no quiero, o sea, no quiero que se quede nadie en el tintero, pero es que del primero al último que sabe que participa... Y si se nos olvida alguno, por favor, disculpad, porque son tantas cosas... No, no, se nos olvidarán muchos, porque son, de verdad, muchísima gente. Muchísima gente, sí. Gente que ya hemos ido a pedir un año porque se han enterado que estamos aquí por alguien del pueblo el año pasado y la empresa de Hidro nos llamó... Y bueno, casi lloraba y todas las mujeres cuando vinieron... Y me llaman por teléfono. Es que somos así, somos así. Y me dicen que queremos hacer una donación... Y yo, pues sí, pues vale, pues yo dije... Qué guay, sí, cientos, cientos, cientos... Un poquito, pues vale. Cuando nos dicen cuatro mil y pico de euros, la llamo a la Nuria y mi madre, ¿qué te pasa? Y yo, espérate, que estoy hiperventilando, estoy hiperventilando... Sí, o sea, este año... Para nosotros este dinero se puede hacer tanto, con tan poco se puede hacer tanto, que decimos, es que nosotros, ahora lo vemos con los números, hacemos tantísimo que dices, madre mía... Este año nos han llamado, porque el año pasado fue por un vecino que trabaja allí en Hidro, daban la opción de poner sitios para donar la empresa, y ellos dijeron, wow, pues el de mi pueblo, pero estoy yo, ¿qué era? Claro. Y este año nos han llamado, oye chicas, que no podemos tanto como el año pasado, este año van a ser 1.600 euros... Pero fíjate, una maravilla. Pero que también estáis aquí con nosotras, o sea, que también os apoyamos. La diputación también nos dio... La diputación el año pasado también nos dio un dinero. El ayuntamiento de Niquera siempre, las dos locales son cedidos por el ayuntamiento. Ah, tenemos dos locales. Un local sanitario. Y a cualquier cosa que les pedimos... Ahí están, o sea... O sea, este año tendremos que hablar con nuestro ayuntamiento, que es muy solidario también. Ah, pues sí, 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 sí. Que todos los podcasts les damos las gracias también. Es que es fundamental. Cómo nos acogen, cómo nos ceden el espacio... Sí, tantas cosas no serían posibles. El ayuntamiento... No podría ser. Y hace más el que quiere que el que puede. Exactamente. Muchas gracias, Ayuntamiento de Kerr. Gracias, Ayuntamiento de Kerr. Gracias, Ayuntamiento de Kerr. Gracias, Ayuntamiento de Kerr. Que veremos a ver qué podemos hacer en noviembre el ayuntamiento, las mellizas... Seguro una cesta de Navidad o una donación, vamos. Una donación de risas vamos a hacer seguro. Sí, seguro. Ah, eso seguro, eso seguro. Ya verás, qué guay, qué guay. Estupendísimo. Podríamos estar hablando aquí... ¿A qué horas? Sí, porque le faltan no sé cuántas hojas. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Madre mía, mis chicos se van a dormir y no he llegado. Sí, claro. Bueno, no quiero que se os olvide algo importante que tengáis que decir, porfa. Os quiero, hijos. Que lleva mucho... Esto es verdad que al final dedica tiempo y quinto tiempo de tu familia, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles el que siempre nos estén apoyando a la familia, a los amigos... Y lo importante es que han sido en los momentos duros... Los más duros. Y yo a mis hijos ya los tengo fuera de casa, pero vamos, ahí lo veo igual con ellos. Sí, claro. Claro que sí. Qué bien. Yo también a los veo, hijos. Yo también a los veo, hijos. A los veo, hijos. Hija, hijo. Tenemos que hablar del santoral rápidamente. Bueno, nada, el santoral se ya lo ha dicho. Porque nos cierran el garito. Pues ya está. Hoy Santa Fátima, la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima es muy milagrosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy milagrosa. Mi madre crea mucho en ella. Y yo. Sí, sí. Y además doy fe que con fe... Desde Junquera siempre sale gente que va a Fátima. Sí, siempre. Yo he ido. Sí. Yo he ido, amigas. Y no tenía trabajo. Hacemos un ámbulo a la Virgen de Fátima. No tenía trabajo. Sí. Y le pedí a la Virgen... Trabajo. Esto fue un fin de semana que me fui a Portugal con unos amigos. Y el lunes me llamaron y estaba trabajando a los pocos días. Muy bien. Y no había manera, ¿eh? Porque una ya es mayor y no encontraba trabajo. Así que, la Virgen de Fátima, hoy lunes. Eso me pasa a mí con San Antonio una vez que le pedí un novio. Sí. Y que no vio. Y luego, al día siguiente, se me declaró uno y dije yo, este no era. San Antonio. Esas cosas no se piden. Bueno, nosotros pedimos que cualquier empresa, cualquier cosa que se quiera poner en contacto para donar, pues aquí estamos. Hay una página web estupendísima. Proyecto Junquera. Estupenda. Que ya tiene su bizu, tiene su todo. Vale. También aceptamos socios. Eso es. Socios. Se pueden hacer socios. Por 15 euritos al año eres socio de Proyecto Junquera. Y es un granito de arena que nos viene. Estupendamente. Genial. Todo eso a través de la web. Viene todo ahí súper bien. Nos hacemos socias. Súcias y socias. Socias y socios, como queráis. Y socias. Y socias y socias. Y socias. Claro. Inclusión absoluta. Por supuesto. Aquí y bueno, el Proyecto Junquera es gratuito para cualquier tipo de cáncer. ¿Vale? Cáncer de mamá, cáncer de próstata, cáncer infantil, cáncer de lo que sea. Y si necesitáis decirnos algo que se necesite y que no haya. Hemos hecho ahora unas encuestas. Hemos hecho ahora unas encuestas. En nuestra página y en Facebook. Esto tenéis un QR. Pues para poner algo. Si se puede poner algún servicio más que podamos hacer. Ya que nos están ayudando. Que tenemos fondos. Pues sí que queremos seguir ampliando. Y cualquier cosa que un paciente diga. Jolín, pues yo tengo un problema podólogo que a decir. Pues a lo mejor es cuestión de mediar un podólogo también. O mirar cualquier cosa, sí. Pues eso. Hay que dar dicho. Yo, tuveros. Si tenéis alguna idea, también podéis escribirlo aquí debajo. Totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mandarnos besitos. Esto es lo de las redes, ya sabéis lo que es. Es que la visibilidad y los seguidores y todo eso, pues es muy importante. Así es. Bien, pues tenemos muchas cosas pendientes. Nos emplazamos para un segundo podcast con vosotras. Sí, sí, totalmente. Me hizo. Y vamos a Junquera. Hombre, claro. Que se la apunten ahí en la agenda, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ya me dije Laura, mi día. Por cierto, gracias a todas y a todos los que nos acogisteis el día que estuvimos allí. Ah, sí. Nos hemos apuntado nombres. A Mónica. A Mónica. Mónica, gracias. A Ana. A Aitana, que le pillé una vaca. Estefa, Estefa, luego hablaré en la puerta del colegio. Sí. Luego hablaré en la puerta del colegio que te fuisteis corriendo, ¿eh? Muy mal por Estefa. A la juventud, gracias, que fuisteis maravillosas. Y sabes, son súper divertidas. Isabel. Al grupo de deportistas que nos... Sí, al grupo de deportistas. Eso, de kickboxing. ¿Qué más? Kickboxing. A la niña Aitana, que le pilló la vaca. Eso. Eso. Ha sido graciosísima. Bueno, y Melliza, y el show de tu canción de Los Quintos. Me ha sido genial. Me ha sido genial. Que no era yo, que no era yo, que era la otra Melliza. Estabas poseída. Genial. Estaba poseída. Pues estupenda. Por la Virgen. Estupenda, me encantó. ¿Cómo se llama? Por la Virgen de la Granja. Viva la Virgen de la Granja. Viva la Virgen de la Granja. Que nos arrope la Virgen de la Granja. Que nos arrope la Virgen de la Granja. Muchas gracias, chicas. A vosotras. Polina, ha sido un rato maravilloso. Sí. Me lo llevo a mi casa, que me ha gustado. Qué guay, chicas. Andá, os hemos besado, ¿no? Mira la hora. Madre mía. Son las 9 menos 20, chicas. Me echan de casa, me echan de casa. Ya pues, hijos llegarás para mí. Para acostarnos. Dios y cariño, sí. Guau. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias por ver el video.